Quiero contarles que en este Congreso Internacional de Turismo Científico vamos a contar con la experiencia de Costa Rica, uno de los países pioneros en el desarrollo ambiental en Latinoamérica. Desde 1976, Costa Rica se ha destacado por construir una nación hacia la naturaleza. Este Congreso contará con la participación de un experto internacional como el doctor Andrés García. Director del Instituto de Biodiversidad de Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que más le ha apuntado a la naturaleza en Latinoamérica y hoy es un referente a nivel mundial. También contaremos con experiencias de turismo científicos en Colombia, en nuestra costa pacífica y en el eje cafetero. Porque lo importante para nosotros es definir áreas de gran biodiversidad donde nuestros investigadores latinoamericanos, colombianos e internacionales puedan fortalecer y aumentar su conocimiento. En estos momentos que vivimos una pandemia, que tenemos muchas dualidades y muchas discordias de por qué pasan las cosas naturalmente, contar con una propuesta de turismo científico de naturaleza para nosotros es un orgullo y es un buen desarrollo para nuestro país. Gracias.